mi gente querida, este es el disco de Anthony Santos de Anthony Santos, vengo de allá este disco tiene re mayor tiene re mayor re mayor sol mi menor si mayor y el intro empieza así de esta manera tenéis o menos Ya vieron el intro, el intro empieza normalmente con re Vengo de allá y vuelve al mismo todo eso es lo que se dedica a ti y sigamos para adelante a otra otra parte donde el vuelve otra vez al intro que es el sol, ok ahhh Así de eso es lo que se dice que es que es lo que se dedica Pues y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!